¡Vive en el momento! No te pierdas ni un gol de tu equipo preferido. ¿Cómo? Ganando tiempo sin ir al banco a cobrar tu cheque. Chemical Bank te ahorra tiempo. Ahora Chemical Bank viene contigo a tu teléfono móvil. Con la nueva aplicación móvil de Chemical Bank en español, tomas la decisión correcta, vives tus momentos favoritos y ganas tiempo. Chemical Bank te da acceso a tus cuentas. Puedes depositar tu cheque, revisar tu saldo y mucho más. Traes a tu sucursal bancaria siempre contigo. Baja la aplicación de Chemical Bank hoy a tu teléfono iPhone o Android. ¡Es gratis! Banca móvil con Chemical Bank. Tu banco hecho en Michigan. Miembro FDIC.